Primero de los actos de las fiestas de San Isidro el sábado por la mañana, Día del Caballo en Azuqueca, en su decimosexta edición. La misa rociera se celebró como extradición en el Parque de la Armita de la Virgen. A esta misa acudió la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos, que quiso disfrutar en esta mañana calurosa con los caballistas, amazonas y demás personas en esta celebración. Este año la peña taurina de Azuqueca rendía homenaje a Martín Santa María, uno de los primeros alguacilillos de Azuqueca y hombre ligado a toros y caballos toda su vida. Martín se emocionaba mientras escuchaba al grupo rociero que cantó en esta misa campera. Tras la misa procesiona hasta el recinto ferial por las calles de Azuqueca, donde unos 50 caballistas a lomos de sus monturas de distinto porte y señorío se dirigieron al recinto ferial, donde se entregaron diversos premios a los jinetes, amazonas y carruajes mejor ataviados para esta ocasión, y donde disfrutamos de distintas técnicas de doma y espectáculo de las monturas, donde más tarde se dejustaron también las tradicionales migas de la Casa de Extremadura. Todo ello para venerar al santo patrón de Azuqueca, que, por si no se lo habíamos dicho, es... ¡Viva San Isidro! Ya ven, San Isidro Labrador, que a ritmo de sevillanas nos trajo el primer día de fiesta.